Noción Jurídica de Sujeto de Derecho Sujeto de Derecho es un centro de imputación de derechos y deberes, adscribible, siempre y en última instancia a la vida humana. Tradicionalmente, se han equiparado los conceptos de sujeto de derecho y de persona. Así, se sostiene que la posibilidad de ser titular de derechos y, correlativamente, la de tener obligaciones, constituye la categoría jurídica de los sujetos de derecho. Todo aquel individuo o entidad capaz de tener derechos, es un sujeto de derechos y, por tanto, una persona jurídica. En igual sentido, se pronuncia otro sector de la doctrina, haciendo la salvedad que, en la época clásica del derecho romano, el esclavo, si bien no era considerado como persona, en algunos casos sí se le reconocía subjetividad jurídica, como al otorgarle ciertas facultades sobre su patrimonio y la posibilidad de contraer matrimonio. Se agrega que, posteriormente, y establecida la igualdad civil de los hombres, de acuerdo a lo que ya admitiera el derecho natural, la distinción entre sujeto y persona carece de interés. Otros consideran como sujetos de derecho al hombre y las asociaciones humanas, aunque admiten que, podemos encontrar numerosos casos en que la asociación, no obstante carecer de personalidad jurídica, obtiene de otra forma el resultado práctico que se propone, y sin ello perder parte alguna de los derechos subjetivos que como ente colectivo le corresponden. En esta línea de pensamiento no se considera al concebido como sujeto de derecho, pese a que se afirma que, tal como se protegen los derechos del que está por nacer en atención a su eventual personalidad futura, la ley protege también la vida de la criatura que se encuentra en el vientre materno, sin atenerse al tiempo de gestación de la misma. Gracias por ver el video.